Aunque parece estar rezagado en la contienda primarista, el senador por verbo Bernie Sanders ha logrado una convergencia política de sectores muy diversos. Estadistas, independentistas, no afiliados y hasta gente que no votaron lo respaldan. Estados Unidos es una de las naciones más importantes del mundo, así que Puerto Rico debe tener no enemigos, sino aliados y amigos. Y Bernie Sanders va a ser un presidente que va a ser amigo de Puerto Rico y puede otorgarnos la independencia o la estadidad. El asunto de género, yo creo que a veces, muchísimas veces se venden ideas como género o raza, el primer presidente negro, la primera presidente mujer. Pero me importa más que el género de la persona, lo que propone la persona, porque puede ser que es una mujer, pero no propone cosas que van a beneficiar a las mujeres. Mientras que el profesor estadista Robert Guzmán resaltó lo atractiva que resulta su candidatura frente al opositor republicano Donald Trump. La encuesta de CNN, de The Huffington Post y de BBC, para dar tres ejemplos recientes, tienen a Hillary en picada. Ella tenía como 14 puntos de ventaja hace dos semanas, ahora bajó a tres. Y si sigue esta tendencia dentro de una o dos semanas, ella va a estar detrás de Donald Trump por tres o cuatro puntos. Cuando esa misma encuesta incluye a Bernie Sanders, Bernie está adelante por 10 a 16 puntos. Por su parte, la coordinadora del voto hispano para la campaña de Sanders en la costa este de los Estados Unidos y Puerto Rico, aseguró que la candidatura de Sanders es vital para Puerto Rico. Para Puerto Rico lo importante es que Bernie Sanders ha venido, ha entendido y él ha desarrollado un plan contundente, específico de las áreas que más se necesitan en Puerto Rico y tiene un plan claro de cómo puede apoyar a Puerto Rico. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Luis Joel Eymar.